Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula La Salud y Algo de Política. La aplicación inmediata, universal y gratuita en nuestro México de la vacuna contra el COVID-19 y la eliminación de la llamada cuota de recuperación en el sistema hospitalario del país son noticias alentadoras, sustanciales y vitales, y vital viene de vida. Como en todos los países, el nuestro no ha sido ajeno a la pandemia que agobia precisamente a todo el mundo. Por ello mismo el anuncio en la víspera del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebratka Saubón, y corroborado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que nuestro país estaría aplicando la vacuna anti-COVID-19 en este mismo mes de diciembre o en forma paralela con Estados Unidos y la Unión Europea se convierte en un bálsamo de esperanza. La buena noticia la debemos de atender con optimismo, porque como siempre no faltan las voces de los derrotistas o de los sagoreros del desastre. En concreto, hoy con la vacuna tienen certidumbre los grupos más vulnerables al contagio del coronavirus. Nos referimos a las personas de la tercera edad, a las que sufren uno, dos o tres de los procedimientos que al contagio con el coronavirus, las posibilidades de alivio se vuelven casi nulas, cardiopatías, diabetes y obesidad. Otro de los grupos prioritarios son el personal médico y paramédico. Luego seguirá su aplicación de acuerdo a la vulnerabilidad de todos y cada uno de los grupos que conforman a la sociedad mexicana. Sin importar estrato social, México, según el acuerdo, se le garantizan más de 100 millones de dosis contra la pandemia. La otra buena nueva nos indica que a partir de este primer martes de diciembre se canceló por acuerdo presidencial la llamada cuota de recuperación en el sistema hospitalario institucional. En efecto, la atención en los hospitales de la Secretaría de Salud Federal será gratuita para todos los pacientes, sin importar su clasificación socioeconómica. El acuerdo se publicó el lunes anterior en el Diario Oficial de la Federación, mismo que establece la eliminación de las cuotas de recuperación para los servicios hospitalarios por concepto de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares del diagnóstico. En las luchas gremiales periodísticas, por el desorden existente de que más del 95% de los comunicadores no tienen acceso a la seguridad social, así como también la mayoría de la población en pobreza y en pobreza extrema, siempre hemos tenido que recurrir a la atención médica pública. En el caso de los hospitales de tercer nivel, que son orgullo de la medicina mexicana, siempre nos estrellamos con la llamada cuota de recuperación. De acuerdo, se hacía un estudio económico-social del paciente. Después de cumplir con un sinfín de requisitos, algunos imposibles de cumplir en la emergencia, aún así teníamos que hacer colectas entre nosotros para cubrir la cuota. Eso se acabó. Tiene razón el presidente López Obrador cuando afirma, la salud de los mexicanos es un derecho. En el ático, es de tal prestigio el empresario Alfonso Romo que hasta la revista Forbes se ocupó del anuncio del presidente López Obrador de que el empresario deja la titularidad de la jefatura de la oficina de la presidencia tras los dos años de compromiso, sin dejar de ser el enlace con el sector privado. No busquemos tunas en los guisaches. Lo de Romo es un cambio benéfico de funcionario a un enlace privado y honorario exacto, más amplio y franco con el empresariado mexicano. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.